Bueno, pues buenos días a todos. Madre mía, cuando te subes aquí y miras hacia este foro que hoy nos acompaña, qué responsabilidad poner la voz hoy de la Junta de Castilla y León ante todos vosotros. Me vais a permitir que empiece transmitiéndoos todo el cariño por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, por parte de Alfonso Fernández Mañueco. Él se había implicado personalmente en preparar este acto, en preparar esta jornada. Quería estar con vosotros, quería escucharos. Él sabe que sois nuestro futuro, que sois los que generáis oportunidades en esta tierra que es Castilla y León. Lo ha intentado hasta el último momento, pero el presidente está enfermo, el presidente tiene COVID. Y finalmente no ha podido acompañaros hoy aquí. Esta mañana me ha dicho que os traslade todo su cariño, que os traslade todo su apoyo y que os dé las gracias de corazón por la labor que realizáis entre los más jóvenes precisamente para llevar este mensaje, para contar las políticas de la Junta de Castilla y León, para acercar todas esas iniciativas que se desarrollan a los más jóvenes. Estoy segura que una vez que se mejore, buscará un hueco para recibiros a todos vosotros y para escuchar todas las propuestas que tenéis que hacerle, tanto en relación con la violencia machista, como en relación de otros temas que son de vuestro interés. Él tenía mucho interés también hoy aquí en que nos acompañara la consejera de Educación, a la cual le doy las gracias, Rocío, por recibirnos hoy en tu casa, la casa de todos ellos, ya que todos ellos, al fin y al cabo, tienen una vinculación más directa con educación. Muchas gracias a los altos cargos que nos acompañáis. Está Susana, la directora de Gabinete, Jesús, el presidente de la FOSCIL, están las directoras generales, está Sandra Amed, Consejo de la Juventud. Algo tan importante, un órgano que os representa a todos vosotros, que también es vuestra voz y que también nos la traslada habitualmente. Os aseguro que es reivindicativa. Eso no tengáis ninguna duda porque siempre lo hace pensando en vosotros, pensando en los jóvenes. Muchas gracias a todos vosotros por querer participar hoy, por querer incorporaros a este acto, por contarnos lo que pensáis, por contarnos lo que opináis. Nos decía Rodrigo cuando hablaba algo que comparte el presidente de la Junta de Castilla y León y te aseguro, Rodrigo, que nos lo dice mucho a todos los consejeros. Tenemos que ser capaces de hablar en vuestro idioma. Tenemos que ser capaces de transmitiros las cosas de manera que vosotros nos entendáis. Por eso también era importante hoy romper esa barrera que muchas veces nos separa, quitar el atril, quitar las barreras, el acercarnos, el hablar, como habéis hablado vosotros aquí hoy, con libertad, el hablar de manera directa, el decir lo que pensáis. Tenéis una gran responsabilidad y por eso es importante conocer vuestras opiniones, porque a partir de ahí es desde donde podemos empezar a trabajar. Trabajar desde la educación, trabajar desde el respeto, porque tiene que ser así, desde la educación y desde el respeto, de manera conjunta, como consigamos erradicar de alguna manera la lacra que supone hoy día la violencia machista en nuestra sociedad. La Junta de Castilla y León, el gobierno, el presidente, tiene un compromiso personal en la lucha contra la violencia machista, en tratar de erradicar toda esa violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo que significa la violencia machista. Y ahí es donde tenéis un papel fundamental vosotros. Agradecer a los más de 200 corresponsales juveniles que tenemos en todas las provincias. Muchos de ellos nos acompañan hoy aquí. Más de 100 jóvenes que han querido incorporarse, que han querido participar en esta jornada y que tienen una característica muy importante, que son voluntarios, que lo hacen de una manera voluntaria, que dan el paso de decir yo quiero ser responsable, yo quiero ser corresponsal en este caso, yo quiero informar a mis compañeros de los distintos actos, de las distintas iniciativas, de las distintas actividades que hay, que en el fondo lo que pretenden desde la administración es ayudaros a vosotros. Hablabais los tres, hablaba Nerea, hablaba Maliene, de conductas que pueden parecer normales y que no lo son. Y que desde luego en ningún caso hay que normalizar. Una violencia que cada vez vemos que se va dando más en el ámbito juvenil. No solamente porque los digamos las administraciones, no solamente porque tengamos esa percepción, sino porque se ve día a día. Y ahí están los datos que lo avalan. Os enfrentáis a un nuevo reto, tenéis un nuevo lenguaje, tenéis nuevas formas de comunicaros, sobre todo usando las redes sociales, usando las nuevas tecnologías. Pero ese también es una vía, también es un canal, una puerta que se abre hacia esa violencia machista. El 82% de las consultas, por ejemplo, que se realizan a la Fundación ANAR por jóvenes sobre violencia, en este caso sobre violencia machista, tienen que ver o de alguna manera sale a reducir el uso de las nuevas tecnologías. El uso de las redes, el uso de los sistemas de mensajería, WhatsApp, Telegram, etc. Esto va dando pie a que también haya nuevas prácticas o nuevas formas de violencia hacia las mujeres desconocidas y que vosotros tenéis que saber que están ahí y tenéis que saber cómo enfrentarlas y saber cómo manejar. Por poner algún ejemplo, no son normales conductas sobre el control que decíais vosotras, sobre el acoso, sobre los celos desmesurados. Una palabra muy inglesa, stalking, que es ese acoso continuado a llamadas de cuando no se coge un teléfono que puede ser enfermizo muchas veces o el difundir imágenes íntimas a través de Internet o a través de WhatsApp. Y ahí tenéis un papel muy importante. Es verdad que a lo mejor no sabéis cómo enfrentaros muchas veces a esas situaciones. Pero en ese momento es importante el denunciarlo. En ese momento es importante no continuar con esas cadenas o no continuar con la difusión de esos mensajes o con la difusión de esas imágenes. En la Junta de Castilla y León, este gobierno no ha dado un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres. Todo lo contrario. Seguimos avanzando. Seguimos poniendo encima de la mesa más recursos económicos. Hemos incrementado un 10% el presupuesto destinado a prevención, destinado a la atención de todas esas mujeres víctimas de violencia machista, de sus hijos, de los huérfanos, incrementando, por ejemplo, las plazas en los centros de acogida, en los centros de emergencia, que son esas viviendas a las que las mujeres tienen que ir o son derivadas en determinadas situaciones para poder protegerse de sus agresores. Incrementando el asesoramiento jurídico, el asesoramiento psicológico de ellas y también de sus familias que sufren estas situaciones. Y poniendo encima de la mesa distintas alternativas de manera que los servicios sociales, por ejemplo, sean la puerta de entrada para todas esas mujeres, pero también sean la puerta de salida hacia la normalización de su vida a través del empleo, por ejemplo, ayudando a las empresas a que contraten a esas mujeres más vulnerables, a esas mujeres víctimas de violencia machista, que lo tienen más difícil. Pero no nos tenemos que conformar con eso. Trabajamos todos los días poniendo encima de la mesa nuevas medidas y entendemos que es muy importante avanzar en la prevención, en la detección, en la sensibilización, en la información y también en la formación vuestra e igual que fuimos pioneros en Castilla y León en el año 2010 con una ley que todavía hoy está en la vanguardia, queremos ser pioneros en poner nuevos recursos para vosotros. Y vamos a poner en marcha a principio de año un plan de actuaciones centrado básicamente en la detección de agresiones sexuales, en la información y en la atención. Este plan va a pivotar en torno al punto virtual, en torno al centro virtual Atiendo. Tenemos una comunidad muy amplia. Tenemos 2.248 municipios en esta comunidad. Muchos de vosotros vivís en alguno de los pueblos que tenemos. Vamos a poner en marcha centros de atención sexual, atención a víctimas, de agresiones sexuales, uno en cada provincia. Esos son nueve. Y tenemos que llegar a todo el territorio. Y lo vamos a hacer a través de esta herramienta. Una herramienta que va a estar disponible 24 horas los 7 días de la semana. Una herramienta a la que vosotros vais a poder acceder a través de un teléfono, a través de una página web, a través de una aplicación, del WhatsApp, del Messenger, del Telegram, de las herramientas que usáis habitualmente. un servicio, un centro que lo que quiere es orientaros ante posibles dudas de determinadas situaciones que se puedan producir. Me están mandando una serie de mensajes que no sé qué hacer con ellos. Ahí tenéis el punto que atiendo para que os puedan asesorar, para que os puedan ayudar. Va a haber profesionales detrás que os orienten y que a lo mejor ayuden o cuyo objetivo es ayudar también a detectar esas situaciones más difíciles, esas situaciones de acoso, esas situaciones de control, esas situaciones más complicadas que, como habéis dicho vosotras, que, como decimos, no son normales y os puedan decir estos son los medios que tenemos para ayudarte, estas son las herramientas que tenemos para poder ayudarte. Es una iniciativa, es un servicio pionero en España, es el primero que va a haber de estas características, es un servicio innovador y es la punta de lanza para sensibilizar, para ayudar a las personas más jóvenes, para ayudaros a vosotros. Este gobierno no apuesta por las realidades y esta es la realidad. Queremos ser también pioneros hoy día en esta materia y queremos desarrollar campañas informativas, campañas de sensibilización que os ayuden a vosotros también a ampliar esa red y a trasladar y a trasladar estas situaciones que se pueden producir a todos vuestros compañeros, a todas vuestras compañeras. Cuando hablabais antes, había detrás otra imagen que decía estate segura, estamos contigo y eso es lo que os queremos transmitir. Este gobierno tiene el compromiso de proporcionaros esa seguridad, de acompañaros y de cuando lo necesitéis poner todos los recursos que sean necesarios para ayudaros. El compromiso del gobierno es el compromiso que hoy os quería trasladar aquí el presidente. Tenemos que trabajar todos juntos, las administraciones, la sociedad, las familias, porque solo desde la unidad, solo desde el trabajo conjunto, conseguiremos erradicar la lacra que supone la violencia machista. Nosotros os necesitamos a todos vosotros, a todas vosotras, pero vosotros, vosotras, estaros seguros de que cuando nos necesitéis vamos a estar ahí con vosotros, que tenéis a un gobierno en la Junta de Castilla y León que os respalda, que os anima y que va a seguir dando pasos adelante para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos